Buenas, en este episodio vamos a hablar sobre el estrago materno que tiene que ver con un tipo de relación que genera mucho daño, lo que en el día a día, en la calle, se suele llamar relaciones tóxicas y esta vez va a tener que ver con la relación madre e hijos. Así que para arrancar voy a leer una pequeña frase de María Negroni, una escritoria argentina, de su libro Corazón del Daño. Y la frase dice así, mi madre es la ocupación más ferviente y más danina de mi vida. Así que, bueno, quería preguntarte qué te dispara esa frase para explicar en principio qué significa esto de estrago materno. Bueno, comienzo por decir que estrago, si se busca en el diccionario, la definición es ruina, asolamiento, devastación, digamos una destrucción muy grande, que lo que podemos decir, que si el síntoma da sufrimiento, el síntoma es un sufrimiento acotado, es como la piedra en el zapato, eso con lo que me vuelvo a tropezar una y otra vez, pero que el estrago es algo mucho peor que un síntoma, porque no es localizado, esa piedrita es el lugar que me molesta, sino es una destrucción mucho más generalizada. Entonces, bueno, en principio decir esto del estrago. Ok, eso sería estrago. Y ahora, ¿por qué estrago materno? Bueno, vamos a decir algunas cosas. Ya que arrancamos con María Negroni, como ella en este libro habla mucho de su relación con la madre, tomé algunas citas donde dice ella, Mi madre es el gran amor de mi vida, la medida de todas las cosas. ¿Por qué llora esa mujer cuando la ve llorando? Son preguntas en carne viva. Yo hubiera preferido no haberte oído el llanto. ¿Qué querés, mamá? La madre le dice, ¿vos querés una vida como la mía? ¿Casarte? ¿Tener hijos? Hacé cualquier cosa, menos someterte a un hombre, a lo áspero de sus tratos, dentro y fuera de la cama. Y a cada rato, cuando decía eso, decía, ¿por qué tu padre, por qué tu padre? Ella dice, no olvidaré un segundo lo doloroso tuyo, mamá, por los meses, por los años, teniendo esa sola cosa en mente. Vemos el lugar que le lleva a ella la relación con la madre, que le habla sin ningún velo de su padre, que le dice que no haga lo mismo que ella, que le va a ir muy mal, pero diciendo que todo lo que hizo fue muy malo, que se le arruinó la vida. Sigo un poquito más, porque me interesa cómo lo desarrolla esta escritora. ¿Ya dije que mi madre me parecía ausena? ¿Que todo en ella me resultaba demasiado gráfico? Yo había sido una niña abierta. Ella avanzaba sobre mí, invadiendo zonas, pensamientos, la totalidad del lóbulo frontal. Un batallón entero de promiscuidades. Testigo, cómplice, trinchera, abanderada. ¿Qué más quería pedirme ahora? Y yo por un lado me digo, perdónala, no sabe lo que hace, pero de ese pantano, de ese agujero negro que me succionaba, me había protegido siempre. Había aprendido a huir. Y piensa, ¿te volverás incluso muerta, subrepticiamente viva, causando todavía más daños? O sea, la madre igual muerta, de alguna manera se iba a colar para seguirle haciendo daño. Como una imagen muy potente y presente de la madre. Sí, sí. Algo de lo que no se puede olvidar, de los sufrimientos de la madre, y ella como teniéndola que acompañar, secundar esto que dice... Muy enganchada. Muy enganchada. Testigo, cómplice, ¿no? Porque es una madre que, por un lado, la mete a ella en cosas que no debiera, ¿no? Esta obscenidad que le muestra y que le cuenta cosas en donde no debiera estar. Ella dice esa invasión, pero ella también, ¿no? En ella algo de la no separación. Claro, porque el estrago materno tiene como la palabra materno, y vos pensás en la madre o en la maternidad. Pero también tiene que ver qué posición toma el hijo o, bueno, la hija con respecto a esta maternidad. O sea, ¿cómo se agarra de eso? Porque no podría ser, por ejemplo, que en este mismo caso de madre, la hija hubiese ido por otro lado y decir, ay, mi mamá está re loca, ponele. Bueno, sí. Podríamos decir que sí, y probablemente esta escritora, y en su escritura, haya podido separarse, ¿no? Pero quizás esté relatando algún momento donde ella se sintió así. La madre le decía, me sacrifiqué por ustedes, yo viví para ustedes. Y si ella hacía algo que le gustaba a ella, decía, lograste lo que querías, me arruinás la vida, estarás contenta. Y ella dice, yo soy yo, pero también soy vos. Tu mantita, tu posesión, tu batalla encubierta y letal con papá. O sea, donde no se diferenciaba. No se separa de la figura de la madre. Yo soy yo, pero también soy vos. Claro, ¿no? Este pegoteo, ¿no? Esta cuestión de no tener esa otredad, de una es una y otra es otra, y es diferente lo que le pasa a una hija con el padre, lo que le pasó a ella con su marido, ¿no? Como que queda ahí pegada y atrayéndola hacia ese lugar. Ahí, sí, siento que aparece como ese concepto de lo tóxico, como no se puede separar. Bueno, podríamos pensar eso, ¿no? Y que acá hay algo de ser todo para el deseo de la madre, en esto de lo estragante, ¿no? Y es necesario que no ser único en ese deseo, ¿no? Y que en el deseo materno haya lugar a otra cosa. ¿Cómo no ser único? Que la madre no le pida al hijo que la colme, que le satisfaga. Que le llene ese vacío, digamos. Que le llene ese vacío, podríamos decir. Esa falta. Esa falta con la que cada uno tiene que arreglarse. Y quizás una madre estragante es esta que le pide, bueno, me arruinaste la vida o tenés que estar conmigo en esto, ¿no? Y no ubica esa frontera, esa separación, eso de proteger quizás al niño de algunas cosas que no tienen que ver con él o con ella, ¿no? Entonces, estas madres que dicen, por ejemplo, yo sé todo, como que te tuve en la panza, te conozco como si fueras yo, yo te di todo, ¿no? Entonces, como vos fuiste todo para mí, yo tengo que ser todo para vos, ¿no? En esta dimensión hay algo del estrago. Pero, por ejemplo, puede tener que ver con, no sé, una madre que nunca pudo cumplir cierto deseo, realizar cierto deseo, entonces pone ese deseo en sus hijos y esos hijos tienen mucha presión porque, por ejemplo, la madre nunca hizo una carrera universitaria, entonces los hijos tienen esa presión de tengo que hacer una carrera universitaria porque mi madre nunca la hizo, entonces es como que se quedan con esa presión. ¿Puede tener que ver con eso? Puede tener que ver con eso, ¿no? Que la madre ponga en los hijos unas expectativas que si no se la cumplen, no es que los hijos tienen que cumplir con sus propias expectativas en la vida, sino que le cumplan a ella las expectativas que ella tenía en relación a lo que tenían que hacer sus hijos, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Desear que un hijo sea feliz y que haga lo que le hace bien, a desear lo que yo creo que tienen que hacer porque a mí me parece bien y porque yo les di todo y porque yo sacrifiqué mi vida y porque yo dejé mi trabajo y porque yo no estudié y porque vos naciste, digamos, este tipo de enunciaciones y también el quedarse atado, ¿no? Porque hay estrategias de separación. Ahora vamos a ver. ¿Y el estrago materno siempre tiene que ver con, o sea, una mujer, con una madre o la maternidad más como un lugar? Mirá, no se trata de una cuestión de género en principio, tendríamos que decir, ¿no? Pero lo materno quizás es un lugar, ¿no? Y es una función, es la función de alojamiento, de la lengua materna se dice, ¿no? Donde se aloja en una lengua. Es el primer gran otro, ¿no? Es el primer otro que nos acoge en la vida. Entonces, si es una palabra única y si esa palabra no está atada a alguna ley, ¿no? Es decir que yo como madre no voy a encapricharme con que mi hijo haga lo que yo quiero que haga, sino voy a decir, bueno, yo quisiera esto, pero no se puede todo lo que uno quiere, ¿no? Entonces, si no se atada a alguna ley, esa palabra puede ser insensata, caprichosa y es como una cuestión de una vociferación sin límite, ¿no? Donde, bueno, esto, di todo por vos, vos da todo por mí, yo me separé de tu padre por vos. Entonces, quizás el hijo no se lo pidió, ¿no? Quizás, ¿no? Entonces, digamos que hay otro lugar, además del materno, que es la función paterna, que nuevamente no tiene que ver con el género, también puede estar en la madre misma o el padre puede tener una función materna, que tiene que ver con coordinar el deseo de la ley, con que no haya una palabra única, insensata, caprichosa, que sea eso, que sea absoluto, sino que se pueda dialectizar, que se pueda decir, bueno, pero yo lo pienso de otra manera, tengo otra versión, a mí no me parece, ¿no? Y la que se para y dice, bueno, el hijo no tiene por qué ir a colmar a la madre en lo que le falta, ¿no? Porque hay algo de la madre incolmable, bueno, tendrá que ver qué hace con esa falta, ¿no? Con lo incolmable de la falta de cada uno y cómo se las va arreglando con eso. Lacan toma la figura de la madre cocodrilo para explicar el estrago materno. Bueno, ¿cómo sería esto de la madre cocodrilo? Bueno, la madre cocodrilo también los tomaron los egipcios para plantear un dios que se llamaba Sobek, que era un dios de la fertilidad, de la vegetación y la potencia creadora, que era señor de las aguas y de los humedales, pero era también un dios protector. ¿Por qué? Porque vieron que el cocodrilo, o el cocodrilo hembra, era un feroz defensor de sus huevos y sus crías y a las que protegía introduciéndolas en sus fauces. O sea que la hembra, el cocodrilo, digamos, protege a los hijos muchas veces teniéndolos en las fauces. Ahora yo veía que había un fotógrafo que fotografía a General Animales y que dice que se llevó una gran impresión que su lente realizó una secuencia fabulosa porque dice que una madre cocodrila, o cocodrilo, no sé cómo se dice, se comió a su cría, ¿no? Porque tenía hambre, se la comió. Ah, pero intencionalmente. Sí. Entonces, vemos que esta protección tiene una contracara peligrosa, ¿no? Esto de tenerlos en la boca, protegerlos, pero a la vez puede ser la ferocidad de comerlos. Entonces, ¿qué dice Lacan? Que la madre, ¿no? La boca de la madre puede ser como la de un cocodrilo que lleva dentro a sus crías y que es una figura que muestra lo devastador que puede ser los maternos y, bueno, cierra la boca porque se le ocurre, porque qué bicho le picó. Cierra la boca y se devora a sus crías, ¿no? Entonces, hay una vuelta de protección, pero que también puede llevar a la destrucción. O sea, muchas veces estas relaciones de estrado materno tienen que ver, por ejemplo, con una relación sobreprotectora. Una relación sobreprotectora, pero llevada con algo del sin límite en juego. Hay algo que no sé si en otro capítulo lo hablamos, ¿no? Un episodio del rey Salomón cuando lo consultaban como juez y que él decidía sobre algunos asuntos y llegan dos madres peleándose por un hijo. Es mío, es mío, y otra es mío, es mío. Y, bueno, como ninguna cedía en esto, dice, bueno, lo vamos a tener que cortar por la mitad. Y una dice, bueno, y la otra dice, no, que... O sea, como que le den la mitad a cada una. La mitad a cada uno. Y la otra dice, no, no, que se lo lleve ella, no lo corten. Entonces, Salomón dice, bueno, la madre es la que dijo que se lo lleve ella y se lo da a ella. ¿Por qué? Porque la que quería que lo corten era tenerlo a cualquier precio. Esas son las fauces del cocodrilo. Es cerrarlo y ya no importa, me lo quedo a como sea, de cualquier manera, ¿no? Posesío, sí. Sí. Y el deseo materno, una posesión destructiva, y el deseo materno es un deseo que, coordinado a la ley, hace que querer el hijo para la vida. Claro, aparte, sí, tener un hijo implica después, lo tenés vos al principio, pero después implica justamente dejarlo ir. Dejarlo ir, ¿no? Dejarlo ir, dejarlo que viva su vida, que haga sus cosas. Me hace acordar al capítulo, uno de los primeros que hicimos, que, bueno, todavía no está en YouTube, pero está en formato podcast, que es el de anorexia, que dabas un ejemplo de una mini anorexia en los bebés con la papilla asfixiante. Bueno, la CANSI habla de la papilla asfixiante, habla en relación a que se detecta una anorexia comúnmente. A veces los pediatras nos consultan en chicos muy chiquitos, de un año, año y medio, que la madre le quiere dar comida, cierra la boca, la madre le quiere dar comida, mueve la cuchara y va para el otro lado y el chico no come, no come. Y quizás está con otra persona y come. Entonces la madre se desespera. ¿Por qué no come? Si yo, y hay madres que le llegan a hacer cuatro o cinco comidas y menos come el hijo. Entonces es como una manera, dice la CAN, frente a esta papilla asfixiante, frente a una madre que quiere saber todo del hijo y se empeña cada vez más, es una manera del chico, muy chiquito quizás, de jugar con el rechazo como un deseo, de poder decir algún no, de algún intento de separación, de decir vos todas no me llenás o todas no me conocés. Y muchas veces cuando la madre se calma, por ejemplo, una madre que trabajaba conmigo esto en su análisis y que el chico había ido a la guardería y empezó a comer mejor ahí, dice cómo puede ser, yo le hago todas las comidas y ahí le hacen una. Ese era el problema. El problema era el todo. Ella después ver que ella quería conocer todo, que tenía que saber todo de su hijo, que si no se sentía culpable. Y justamente eso era un demasiado, era por demás. Era un poco, bueno, ver qué pasa y ver qué hace. Entonces, esto que a veces puede llevar al estrago cuando es cerrar la boca, un límite en la anorexia severa de no querer hablar, de no querer comer y de no querer vivir. Porque yendo a lo más grave, una anorexia puede llevar a un suicidio lento, digamos, ¿no? A morirse directamente, como en esta huelga de hambre. Entonces, en ese caso puede ser muy estragante. Me gustaría volver a esto de la relación tóxica, porque es un término que se usa tanto así en el día a día que me gusta pensarlo, cómo puede tener que ver eso con una relación madre-hijos. O sea, cómo se vuelve esa relación como una cuestión tóxica, por más de que ustedes no lo llamen así técnicamente. Bueno, así como decía que en la anorexia una manera para el hijo de perderse y no ser todo para la madre y ubicar como un hueco, ubicar que no la satisface toda, que se ocupe de otras cosas, que no se le venga encima, que no la asfixie, puede ser cerrar la boca y jugar ahí, hacerse algún lugar. Hay relaciones donde hay un quedarse en el estrago. Quedarse en el estrago puede ser también cerrar la boca, porque es destruir el propio cuerpo. Puede ser muy estragante una anorexia. Pero en esto que preguntás y de lo que escucho que se habla de las relaciones tóxicas, por ejemplo, una persona que tenía una relación estragante con la madre, pasa a tener una relación muy parecida con un hombre, que la madre la controlaba, la seguía, quería saber dónde estaba todo el tiempo y le decía ¿quién te va a querer tanto como yo? Hija, cuidado, porque nadie te va a querer tanto como yo. Entonces, bueno, una pareja donde le decía ¿quién te va a querer tanto como yo? Y que quería saber todo el tiempo, ¿no? Que quería que las cosas coincidan, que en el 100% las cosas vayan igual. Entonces ella, para adaptarse un poco, bueno, hacía lo que él quería. Entonces, si él estaba apurado en comer porque era la hora de un examen, se apuraban y ese día no comían al horario habitual. Pero si ella estaba apurada por un examen, él decía no, no, pero el horario es este. Y ella decía ¿pero entonces no son las mismas reglas para los dos? Entonces se hace siempre lo que él quiere. Y ella empieza a pensar yo en esta relación me perdí a mí, no sé qué me gusta, hago todo a los gustos de él, dejé a mis amigas, voy relento en la carrera, me iba bien antes, yo había dejado el cigarrillo y lo retomé porque él fuma y él me dice da, le fumaba un pucho conmigo y así fui empezando a fumar. El trabajo estoy re desmotivada, no sé lo que me gusta. Y dice admito que yo también le reviso el teléfono y que si viene cinco minutos tarde ya me estoy maquinando de todo, se me cruza con quién estará y quizás solo se demoró. La verdad que esto es una tortura, dice, ¿no? Donde hay esta aspiración a lo total, a hacer todo para el otro, al cien por cien, a que compartan todo, a no dejar un espacio para cada uno, ¿no? Entonces, quizás lo que se dice tóxico muchas veces decir esto es estragante. Ok, y en esto de que el hijo como quiere completar el deseo de la madre de, nada, querer, bueno, completar el deseo, ¿puede ser que se genere lo contrario de que, o sea, haya un caso de un hijo que diga, no, o sea, yo soy rebelde? El típico caso de, no sé, es una madre muy presente, muy sobreprotectora, pero que el hijo sale rebelde, de que hace todo lo contrario para, en vez de llenarle el deseo, hace todo lo contrario. Sí, por ejemplo, hay un caso, ¿no? Que de un, de un paciente que dice, ella me culpa a mí, me dice, yo me quedé con tu padre para que vos puedas estudiar, para que vos tengas una carrera, para que vos no tengas que ir de una casa a la otra, y ella dice, si hubiera separado, yo me las hubiera arreglado de otra manera, entonces le contesta a la madre, fue una decisión tuya, pero mientras le contesta y se pelea, después le da culpa porque le habló mal y después vuelve a caer en lo mismo. O otro caso que dice, yo voy a hacer exactamente todo lo contrario, y en hacer exactamente todo lo contrario, es estar exactamente mirando lo que hicieron el padre y la madre, para hacer la reversa, pero es estar... Está muy pegado de todos modos, porque a propósito está yendo por el camino opuesto. Exactamente. Como avisando que te estás revelando. Claro. Con lo cual, digamos, separarse no es hacer exactamente todo lo contrario, sino ubicar qué es lo propio y hacer lo propio. Hacerlo por un deseo propio y no por ir en contra de los padres. Sí. Entonces, digamos que hay algo ahí de quedarse demasiado pegado en una vía o en la otra. y quizás justamente de lo que se trata es porque cuando hablamos de la madre estragante, lo que me faltó decir es que Lacan dice que por suerte hay un palo de piedra, ¿no? Ah, de la madre cocodrilo. De la madre cocodrilo, que mantiene la boca abierta y que hace que un palo, si se pone ahí, hay dibujitos, ¿no? Un palo en la boca, el hijo pueda entrar y salir, no se quede a expensas de que lo puedan en cualquier momento devorar. Entonces, el niño, lo importante es que salga de la posición de ser rehén, ¿no? Rehén como secuestrado en la boca, como que no se sabe si lo protege o se lo come. Entonces, para eso, el deseo materno tiene que estar atado a una ley, ¿no? Y que eso protege, porque lo que dice la ley, ¿no? La ley paterna, pero nuevamente invito a no entenderlo como una cuestión de género, sino como funciones, ¿no? Una función que metaforiza el deseo de la madre, que hace ahí que haya la posibilidad de una sustitución y que sepa que se puede tener otra versión, sepa que no tiene la obligación de colmarla a la madre, porque lo que le falta a la madre, le falta porque le falta. Y poder decir... Y en todo caso, nunca se va a poder colmar. No, y si la madre es muy quejosa y muy insatisfecha y siempre le dice, quizás, decían, bueno, ella es así y no tener que uno modificar la vida y estar sufriendo todo el tiempo porque hice todo para ella y ella nunca me lo reconoció. ¿Cómo se manifiesta el estrago en la vida de una persona? Digamos que una relación, cualquier relación tiene la posibilidad de pasar a ser estragante, ¿no? Pero es cuando no se respeta la otredad, cuando no se respeta la separación, cuando se quiere todo del otro y ser todo parece otro. Negroni, la vuelvo a tomar acá, porque me gusta tomar a algún escritor, algún artista, dice, nadie le enseñó, se refiere a la madre, nadie le enseñó nunca qué cosa externa es un otro y dice, el amor falta siempre en todo amor, o sea, que el amor implica una falta, ¿no? Cuando hablamos de la papilla asfixiante, lo que ahí Lacan dice es que papilla asfixiante es que no haya ninguna falta, es asfixiarlo con la comida y que en ese punto hay una ignorancia en la madre en relación al amor, ¿qué ignorancia? Que el amor implica transmitir algo de la falta, de me hace falta, pero yo también voy a hacer cosas que te falten y vos me vas a faltar a mí, pero está bien porque vos tenés que hacer esto por vos y bueno, yo me la banco, hay cosas que no me gustan pero bueno, ¿no? Esta cuestión de no nos completamos 100%, no nos recubrimos y va a haber diferencias. ¿Qué rol cumple un analista en todo esto? Y en un analista en todo esto, si atiende a un niño no va a permitir, ¿no? Digamos, va a operar para no permitir que un niño sea estragado, ¿no? Nosotros tenemos una palabra para decir sea gozado por la madre, o sea, sea tomado como objeto, ¿no? Que quede ahí capturado como en la bosca de cocodrilos o como esta madre de Salomón, ¿no? Que dice, me quedo con la mitad, sino que se conduzca a que el niño sea sujeto, que tenga su vida y el analista tiene que oponerse entonces a que ese niño sea objeto y trabajar para que sea un sujeto y como mediación en la pérdida, que el chico pueda perderse para la madre, perderse para después encontrarlo en la dimensión de que es otro y se encuentran haciendo cosas juntas y que no es el hijo idealizado, porque el hijo idealizado no existe, es el que está en la cabeza, sino que es el hijo real y conocerlo y saber cómo encontrar una manera de llevarse con él y que el chico pueda no quedar rehen, ¿no? de satisfacer un capricho materno sino saber que, bueno, está su falta, está la de la madre, pero no le toca a él. ¿Y el analista con la madre, por ejemplo? Y en el caso de niños o de adolescentes, chicos que viven con los padres, muchas veces se trabaja con los padres para mover algo de esta posición, para trabajarla, ¿no? Porque todavía está en juego, ¿no? Hasta la pubertad, hasta la adolescencia, algo de la posición subjetiva se está conformando, con lo cual, por supuesto, también se trabaja con los padres en esto, ¿no? Para justamente, bueno, en todo caso, que se haga un síntoma, que ubica algo más de lo singular y un modo de hacer con los malestares de la vida, pero que salga del estrago, pasar del estrago al síntoma. Bueno, muchas gracias. Hasta acá el episodio de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!